Son las dos, las tres, las cuatro de la mañana Y todavía no quiero ir a la cama La noche tiene dueño, familia de sol Tengo ganas de más pa' bailar Yo pedí una borca y después tequila Pero a mí no me importa porque estoy tranquila Yo pedí una borca y después tequila Pero a mí no me importa porque estoy tranquila Troisième Et le reset Here we go Allez Let's go Cuando ha visto que una mujer soltera Anda con su caltera Soltando caderas Y después tequila Y después tequila Tranquila Yo pedí una borca y después tequila Pero a mí no me importa porque estoy tranquila Yo pedí una borca y después tequila Pero a mí no me importa porque estoy tranquila Borca, 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 borca Y después tequila Y después tequila Ok, gracias Ok, gracias ¡Gracias!